Díganme a ver mi gente, este es Albertico y vendremos con un video La verdad que yo no quería hacer este video, pero viendo el video del bro del tema Xredi Me inspiró y de verdad que quiero hacer el mío también Lo más bueno de esto fue que me llegó la placa de YouTube Si me siguen en Instagram ya ustedes la vieron Ve a seguirme mi gente, el link está en la descripción y abajo Yo subo comedia, subo fotos y subo encuestas del género del trap Pues si mi gente, si me llegó la placa de los 100.000 suscriptores Ya lleva como dos semanas que me llegó Lo más lindo fue que me llegó el día de mi cumpleaños Esa fue la mejor sorpresa que he recibido en toda mi vida Y fue una sorpresa de todos ustedes La verdad que ustedes son los mejores por eso Miren que lindo se ve esta vaina mi gente Miren que lindo se ve, Albertico te ve Y también hay muchas personas que me están tirando y preguntándome Que me está pasando, que me estoy alejando un poco de YouTube Y eso, lo que pasa es mi gente que he estado un poco decepcionado de YouTube Y después que me llegó esta placa Me entusiasmé de nuevo Y la verdad que yo no le puedo hacer eso a ustedes Después que llegamos bien lejos Vendí a rendirme así No, vamos a seguir hasta el millón Hasta los 10 millones y seguimos más Hasta que no podamos más Ya tú me entiendes Pues si mi gente, yo estaba decepcionado con YouTube Porque no le está mandando las notificaciones A las personas que me están siguiendo Ellos mucho me tiran a mí Diciéndome yo, que está pasando Que no me están llegando las notificaciones No me está avisando cuando tú subes un video Y eso me tenía desanimado Y sin ánimos de hacer video Y siempre metía yo la excusa De que no, que es el trabajo A veces es el trabajo Pero hay veces que estoy desanimado Por eso mismo de YouTube Pero después que me llegó esta placa Y para colmo el día de mi cumpleaños Dije yo, vamos a darle con todo ahora Ya vienen parodias mi gente Bien duras Vienen parodias bien duras Ya terminé una Me falta el video y la suelto Y después ya estoy escribiendo otra Voy a estar subiendo dos parodias mensuales O quizá más Tú nunca sabes Vamos a ver cómo me va Yo cuando empecé a hacer YouTube El plan mío era hacer parodias Nunca fue hacer reacciones Y hice una reacción y se pegó Y me empezó a gustar Y eso, yo soy muy fanático de la música Pero tampoco Nunca pensé que yo haría reacciones El plan mío era hacer comedia Hacer cosas así en las redes sociales Y yo empecé en Instagram Escuchen mi historia mi gente Yo empecé haciendo comedia en Instagram Y seguí como un año Y yo vi que el resultado no era suficiente Yo siempre he tenido esa gana De más y más y más Y yo dije Acá déjame ponerme a hacer un video en YouTube E hice un video con mi madre Mi mamá reaccionando a las canciones Que nosotros los jóvenes Escuchamos ahora Y a mucha gente le gustó A mucha gente Le fascinó ese video Empezaron a compartirlo Empezaron a subirlo en sus páginas Decían en los comentarios De Andres Mira se parece a mi mamá Cuando escucha la música Y el video se fue viral Tiene ya ahora mismo Como 500 mil visualizaciones Y yo wow Después de ahí Me inspiré a hacer más YouTube Que eso fue hace un año atrás Ya llevamos un año en YouTube Y tenemos la placa y todo Vamos para ese millón mi gente Dos años te lo digo yo Vamos por millón Y seguí haciendo eso Y seguí haciendo cosas así Hice la segunda parte Tuvo más o menos Hice la tercera parte Que tuvo mejor éxito que la segunda Y entonces después Hice una reacción A la gente le gustó Y seguí haciendo reacciones Y reacciones Y reacciones Y reacciones El plan mío siempre era hacer parodias Pero no tenía los equipos Para yo hacer mi propia parodia Los estudios cobran mucho dinero Aquí en los Estados Unidos Y Jutsu no me estaba pagando En ese tiempo Me pagaba poco Y yo wow Que hago Que hago Cuando salió la canción Te boté Que esa canción me gustó mucho Dije yo Acá déjame escribirle una parodia Para ver si Si pasa algo Yo me recuerdo En el trabajo donde yo estaba Todos los panamios Me miraban a mí Yo y que es lo que está haciendo este tipo Yo en la rampa así Ahí yo Escribiendo las canciones Escribiendo las canciones Tú le preguntas A todos mis amigos Y te van a decir Que fue loco Como pasó todo Porque yo así Escribiendo la parodia Escribiendo la parodia Y me decía Ok eso va Eso no Y terminé la parodia Y no tenía donde grabarla Yo mierda men Por suerte Youtube me había mandado El primer cheque Y fue un cheque Bueno Tú me entiendes No lo voy a negar Y yo dije Déjame ponerme a inventar Y compré un micrófono Y con ese micrófono He hecho maravillas Hicimos la parodia Este boté Ya casi iba para 8 millones de visualizaciones Gracias a ustedes Yo tengo mucha hambre Mucha hambre Yeah Yeah Mami Mírame Albertico Bájame ese tono Que te he puesto bien fresquito Así que yo a ti Nada te haré Mejor vete pa' la calle Pa' que yo no te golpee Yeah Y La verdad que yo no tengo palabras Para describir Como yo me siento Ahora mismo mi gente Después de eso Tire otra parodia Tire otra parodia Más Tire otra parodia Y seguí subiendo parodias En un mes Yo subí como 4 parodias Y todas fueron un palo Todas tuvieron más de 100 mil Visualizaciones Hubo una Hay una ya Que tiene como 800 ya Que es la de mi cama De Karol G De la Correa Suena Esa fue una de mis mejores Incluyendo también La de Teoté Y en este último mes He estado muy apagado No he estado subiendo Ya le expliqué por qué Porque estaba desilusionado Con YouTube Por eso mismo Que no le estaba llegando Las notificaciones A la gente que me sigue Y yo Conchale Yo estoy haciendo esto En vano entonces Entonces me llegó la placa Al día de mi cumpleaños Y eso me inspiró más Y ahora yo voy a seguir Subiendo baila mi gente Eso que espere mucho contenido Gracias por todo Síganme en Instagram Y si te gustan mis videos Suscríbanse mi gente Y comparte esto Con tus amigos Hablámonos ¡Quiero mucho! No hay nada malo Estamos bien ¡Todo ya!